Hoy 8 de noviembre nos encontramos en el pretil de la UCR para darle inicio a una marcha convocada por diversos sectores de la Universidad de Costa Rica en contra de los recortes propuestos por diversos sectores de la Asamblea Legislativa contra el Presupuesto Superior Estudiantil. Nos hemos puesto de acuerdo tanto la rectoría como el sindicato como la Federación de Estudiantes para marchar hoy. ¿Por qué lo hacemos precisamente hoy? Porque consideramos que la discusión sobre el presupuesto nacional se va a dar de una manera acelerada y podría ser que más tarde sea ya demasiado tarde. El FES tiene que ser defendido dentro del contexto y dentro del texto de la Constitución Política. Y la Constitución Política establece muy claramente que la Asamblea Legislativa no tiene la potestad para reducir el monto del FES. La reducción del FES que se está haciendo, ese recorte presupuestario de 10 mil millones, está significando la violación de un mandato constitucional, lo cual es sumamente delicado. Artículo 80 y 85. El recorte es fatal porque dejémoslo paralelo con el combo fiscal. Si pasa, completamente vienen a cerrar la educación estatal. Para quienes no conocen, el financiamiento de las universidades públicas es mediante el Fondo Especial para la Educación Superior, que equivale constitucionalmente al 8% para la educación y el 1.5% que es correspondiente al FES para la educación superior pública. Este año el crecimiento estaba proyectado para 14.888.000 colones. Eso quiere decir que con el recorte de 10 mil millones de colones estaríamos teniendo un decrecimiento nominal. Pero aparte, si se aprueba otra de las mociones de reiteración, que es de 5 mil millones de colones, tendríamos por primera vez un decrecimiento tanto real como nominal. La idea aquí fundamental es poder preservar el bienestar y la permanencia del estudiante, para que pueda poder graduarse y pueda poder contribuir al país. Aparte de eso, es fundamental defender la Universidad de Costa Rica por todo lo que aporta al país, principalmente con lo que es asociación social, con diferentes espacios de trabajo, investigación, en los sectores más lejanos incluso del país, donde muchas veces no se llega y donde la UCR sí ha hecho presencia y ha hecho un cambio en esas poblaciones. A nivel de ECA podríamos ver afectaciones directamente a lo que sería el presupuesto en las escuelas. Entonces aquí sería un problema porque las escuelas de repente tendrían que decidir para dónde llevar su presupuesto. Bueno, es importante porque se va a recortar el presupuesto universitario y las artes son las primeras en verse afectadas. Son las primeras en que el recorte se sacrifica todo el gasto, producciones artísticas pueden pasar de cinco producciones a tres producciones al año. Nos afecta directamente y entonces por eso es importante que el arte se manifieste para luchar por nuestro espacio, por nuestro valor dentro de la universidad y dentro de la sociedad también.